1, vamos, 50, en caseto, derecha 7, escupe, 40, en palo de luz, izquierda 9, 20, y por túnel, izquierda 9, menos, 30, y se echa encima, derecha 5, se echa encima, derecha 5, y 30, y derecha 9, cae 40, y derechilla, y frenando, en fin, raíl, izquierda 2, 2, y 70, vistos, y en raíl, derecha 1, salida rápida, derecha 1, salida rápida, con izquierda y ya cae 40, y derecha 9, y 70, y poco tarde, derecha 8, menos, seguido de izquierda 9, y 60, y en pinos, atención, poco tarde, izquierda 8, menos, poco larga, 8, menos, poco larga, y 50, y en palo de luz, tarde izquierda 8, menos, 40, y en palo de luz, derecha 9, doble K, doble K, y 50, y en raíl, izquierda 2, raíl, izquierda 2, y abrir 40, y abrir 40, muy bien, derecha 1, 1, bien, venga, muy bien Dani, bien, y por claro, poco tarde, izquierda 7, más 30, izquierda 6, se cierra tarde, izquierda 6, se cierra tarde, 20, y frenando, izquierda 2, 20, y frenando, izquierda 2, y 20, y por claro, derecha 7K, y 20, y derecha 7, más, poco larga K, 10, poco larga K, 10, izquierda 9, y 40, se cierra bote K, y 60, y frenando, derecha 1, abrir, frenando, derecha 1, y abrir 80, y abrir 80, muy buena, y por blanco, tarde, izquierda 2, menos, tarde, izquierda 2, menos, y 30, y 30, y derecha 9K, y 40, y después rasarte, en principio, raíl, izquierda 8, más, K, y 60, y en parada, tarde, derecha 6, se cierra, poco, no ceñir, derecha 6, se cierra, poco, no ceñir, 15, izquierda 8, menos, doble, larga K, doble, larga K, y 50, izquierda 9, larga K, y 40, y por roto, izquierda 9, menos, poco, larga K, y 40, y rasarte largo, seguido, izquierda 9, larga, 30, y en árbolón, poco tarde, derecha 8, menos, rápida, larga, 8, menos, rápida, larga, y 70, y 70, izquierda 9K, y 80, y otra izquierda 9K, y 40, y atención, derecha 7, larga, larga, a final, raíl, larga, larga, a final, raíl, muy buena, y 90, y gas, y rasarte fondo, y 20, derechilla 20, y derecha 7, rápida, y 40, y derecha 7, rápida, y 40, y por tejado izquierda 7, tarde, final tejado, y 20, y derecha 9, ojo bote, y derecha 9, ojo bote, seguido, izquierda 8, rápida, rápida posible, K, y 60, y por claro, izquierda 6, se abre, por claro, izquierda 6, se abre, y 30, derechilla 20, y se echa encima, tarde, derecha 4, poco larga, se echa encima, tarde, derecha 4, poco larga, y 15, izquierda 7, más, K, y 40, vale, calma, 7, más K, y 40, por entrada, pronto, izquierda 8, K, y 70, tarde, izquierda 8, menos, 40, y derecha 6, menos, rasucia, derecha 6, menos, rasucia, y 20, y derecha 5, sucia, 20, y derecha 5, sucia, seguido de Narbolón, tarde, izquierda 7, tarde, izquierda 7, y 30, atención, frenada, sucia, derecha 4, pasar, 4, pasar, muy bien, y 15, izquierda 5, más tarde, atención, no ceñir, y 30, izquierda 8, y 20, y en farola, 8 y 20, y en farola, derecha 7, escupe 25, 25, en tejado izquierda 7, larga, larga, atención, se cierra poco el muro, y sucia, y 40, y derecha 5, menos, derecha 5, menos, venga, hay que salir bien de aquí, 30, y derecha 7, más, rápida, K, y 30, izquierda 9, K, y 120, muy bien, Dani, va, muy bien, derecha 9, 30, en claro, izquierda 8, doble, larga, rápida, K, no ceñir, y 70, y 70, izquierda 9, en rasante 120, en rasante, atención, izquierda 8, menos, no ca, no ca, no ca, 40, derecha 7, más, abrir, con derecha 6, carriles, con derecha 6, carriles, sucio, y 30, y derecha 8, y 15, y queda 5, más, queda 5, más, y 80, 5, más, y 80, y 80, y 80, y 80, y en rasante, derecha 8, larga, rápida, carriles, sucia, en árboles, derecha 8, larga, rápida, carriles, sucia, y 30, y en rasante, coger por izquierda, y se echa encima, derecha 8, ras, con izquierda 8, menos, se echa encima 8, ras, con izquierda 8, menos, 20, derecha 9, con izquierda 9, 40, por claro, tarde, derecha 8, doble, 20, y atención, no ceñir mucho, la de polidura, izquierda 7, más, y 40, y en rasante, izquierda 7, escupe, y 30, izquierda 7, más, larga, y 15, 7, más, larga, y 15, derecha, derecha 9, 20, derecha 9, 20, izquierda 7, más, 20, y derecha 9, 15, y atención, en pino, es poco tarde, 7, mala, derecha 7, mala, y escupe, y no ceñir, y 20, izquierda 9, K, y en pino, derecha 9, menos, 30, y en rasante, por medio, fondo K, 40, izquierda 9, y 20, vale, ahora mejor, 5, 22.